Hola Petroheads, ya estamos aquí en Montmeló, estamos en Montmeló y mirad lo que nos hemos encontrado, un Taika, bueno uno, hay un montón, el caso es que es nuevo, acaba de salir, por lo tanto le voy a dedicar un video entero, y os enseñaré un poquito el interior, el interior no, porque el paso está totalmente prohibido, y ahí va por dos lados, un poco las especificaciones que tiene, el turbo ese que es el que está aquí, pero luego está el turbo normal y el 4S, obviamente es eléctrico, el primero de Porsche, así que estamos ante una dimicia mundial aquí en Barcelona, en cuanto a potencia son 560 kW, lo que equivale a 761 CV, junto con Launch Control y con el Overboost, y el rango de autonomía está entre 380 y unos 400 kilómetros más o menos, o sea podemos decir que unos 400 y pocos kilómetros, es la autonomía del Taika, y la potencia sin el Overboost y sin Launch Control son 625 CV, aceleración de 0 a 100, y con Launch Control está en 2,8 segundos, lo que le hace uno de los coches bien rápidos del mercado, el par máximo, el par máximo, 1050 nanometros, madre mía, 1050, eso es una puta locura, el precio a partir de 108.000 euros, el Taika en el 4S, el turbo a partir de 155.000, madre mía que cambio, y el turbo a partir de 190.000 euros, madre mía, pues sí que cambia de un modelo a otro, joder. El Taika en marcha, bueno, no se gusta nada. El Taika en marcha, bueno, no se gusta nada. Dios, que guay. Va, que bonitos, eh. Son muy bonitos, los Porsche Taycan. Es que son preciosos, eh, os lo digo en serio, que me gusta mucho. Es la primera vez que lo veo. Están lavándolos ahora mismo. Están aquí en cola. Hay un montón. Como podéis ver. Y es que están haciendo, aquí en Barcelona, la presentación para la prensa. Casi se coma limita ese. Madre mía, aunque mismo lo cuidan, eh. El maletero es bastante grande, y en teoría, en la parte de delante también hay algo de espacio, porque al salir de tributo ya no hay motor. Pero no estoy seguro. A ver si lo abren alguno por la parte de delante. No paran de llegar, eh. Aparcado. Ahí no sé si se apreciará, pero... Por dentro hay muchas pantallitas de algún vídeo que he visto. Intentaré luego hacer zoom a ver cómo se ve. Aquí podéis ver perfecto el maletero. Wow, qué bonito. El 992. Hostia, qué guapo en amarillo. Wow. Qué preciosidad, por Dios. ¿Os gusta más Petros? Joder, ahora en rojo. Oye, qué pasa, que está aquí todo bolso, ¿o qué? ¿Os gusta más la típica forma del 911, como estos dos? El típico que se lleva haciendo desde hace mil años. O el nuevo estilo rollo Taycan, el Panamera y tal. O sea que realmente se parece mucho al Panamera. Yo creo que igualmente, estéticamente, quizás sí que me quedo con el Taycan. Es que no sé por qué, pero me gusta mucho. Pero por el motor y tal, seguramente me quedo con el 992. Otro más. Estamos viendo mil 992 y mil Taycans. Madre mía. Otro, el cuarto. Está todo súper privado. Abre la puerta. Y para adentro. Y que no los vea ni Dios. Y mientras entra uno, sale otro. Y bueno, Petrolheads, hasta aquí el vídeo de hoy con estos Taycan. Espero que os haya molado este vídeo cortito, pero al estar ahí abajo encerrados es imposible hacer nada más. Pero bueno, espero que os haya molado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡A qué más que has traído a Petrols!